Música Hay un pedazo de mi cara Que ya parece una mujer Mejor que darnos en la cama Tú naces en ti Desaparezco Y vuelvo a nacer Tanto me gusta Y cosa que te va a dar Y me encanta Y me encanta Y me encanta Y aún si no se te quería Solo música en mi mente Un orgasmo parado Nuestro mundo está perfecto No hace falta nada, solo tú y yo Aquella en el cielo, ya no te envejecer Tanto te gusta más, que cosa vida más Un orgasmo parado Un orgasmo parado Nuestro mundo está perfecto No te vienes a buscar Oh, 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 oh No, 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 no Solo tu mirada me calma No te vienes como ganar pensar sem y weer de mi tarde No te vienes a buscar Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!